Hola mis chimositos y mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo video Bueno, no es un video drama, este es un video por decir así de celebración Porque estamos celebrando que ya fuimos 30 mil y que ahora somos más de 40 mil suscriptores en el canal Ustedes saben aquel drama, Dramagedon 2.0 hizo que la comunidad crezca a paso agigantado Y yo sé que al momento se han desuscrito muchas personas pero los que se quedaron se quedaron porque les gustó el contenido del canal Yo he venido haciendo sorteos cada 10 mil suscriptores y pues ya les debo el de los 30 mil y también pues ya alcanzamos los 40 mil Entonces les traigo este sorteo que va a tener 4 ganadores, si señores, 4 ganadores Y el sorteo es totalmente internacional, mis consentidos y mis chimositos O sea que pueden participar todos en cualquier parte del mundo que su premio les llegará hasta su casita Pero bueno, en primer lugar vamos a ver los premios que se van a estar llevando los ganadores El primer premio consta de dos paletas La primera paleta y que les aparece en pantalla el videito La primera paleta es la paleta de Laura Sánchez Que ustedes saben es una paleta divina con bonitos colores, dos iluminadores y así Pero quiero agregarle una segunda paleta y por eso les pongo una paleta de Morphe la 15D Que es una paleta con tonos divinos Bien, bien bonitos los tonos de esa paleta Y adicional van a recibir esa cosmetiquera grande que les aparece en pantalla Repletas de muchas cositas Empezando con brocha Un espejito de la compañía Impression Vanity Para que tengan en lo que es su cartera Y este espejito tiene luz L.E.T. O sea que si están en la noche y quieren retocarse su maquillaje Este espejito le viene de maravilla Aparte que viene producto para las cejas Producto para los labios Y las infaltables pestañas postizas Que nunca deben faltar en nuestra cosmetiquera Acompañado también con una paleta de Cover FX Para contornear, darle rubor e iluminación a tu rostro Y vienen otros productos varios aquí En lo que es esta cosmetiquera Que es parte del primer premio El segundo premio está compuesto de un sec de brocha Y una paleta de sombra de la línea Color Festival de BH Cosmetics Que tiene un amarillo, neón, el mango de estas brochas Que está divino, hermosísimo Se vería hermoso en cualquiera de sus kits de maquillaje Porque llama bastante la atención Y la paleta tiene hermosos colores Y el ganador de este segundo premio También se va a llevar ese bonito espejo Para su cartera con luz LED De la compañía Impression Vanity Que está divino Adicional va a recibir una cosmetiquera Con algunos productos como una paleta de contorno También va a tener lo que son pestañas postizas Y otros productos para los labios Que les estaré incluyendo próximamente En este pequeño sorteo de maquillaje Y estos son los dos primeros premios De lo que vendría a ser este sorteo Y los otros dos premios son 50 dólares en Colorpo Hay dos premios adicionales con 50 dólares de Colorpo Que cuando escoja el ganador El mismo ganador va a poder escoger los productos Que quieran de Colorpo Y Colorpo se los va a hacer llegar Porque Colorpo después de los 50 dólares Tiene envío totalmente internacional Ahora, este sorteo tiene 4 ganadores Pero 3 ganadores van a salir de aquí De el canal que son los dos primeros ganadores de maquillaje Y el tercer ganador de 50 dólares de Colorpo El cuarto premio lo estaremos escogiendo De mi grupo de maquillaje en Facebook Que se llama Las Consentidas del Maquillaje Si quieres ir a participar por ese cuarto premio Únete al grupo de maquillaje Busca la publicación marcada de sorteo Y participa ahí Solo vas a tener que dejar un comentario En el grupo nada más Para poder participar por este cuarto premio Pero aquí son 3 premios de YouTube Y un cuarto premio va a ser sacado Exclusivamente de mi grupo de maquillaje Si quieres únete a participar Hazlo, si no pasa de largo Y simplemente participa por estos 3 premios de aquí Y bueno, esos son ya los 4 premios Como les dije, 3 premios son aquí en YouTube Y el cuarto premio va a estar dedicado Único y exclusivamente para mi grupo de Facebook Porque también quiero consentirlos a ellos Pero qué es lo que tienen que hacer Para participar en el sorteo Es sumamente fácil Así que vamos a verlo El primer requisito es estar suscrito a este canal Y tener activada la campanita de notificaciones Que si estás viendo este video Más que seguro que ya cumpliste con este requisito El segundo requisito es compartir este video En cualquiera de tus redes sociales Favoritas sea Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Whatsapp, email Por si no tienes redes sociales También pues lo puedes compartir Vía pues Whatsapp, email Guardar la captura Y si eres el ganador Pues me provees la captura Y ya está O sea, compartir este video En cualquiera de tus redes sociales Favoritas o medios de comunicación Como Whatsapp o email El tercer requisito es darle me gusta A este video Y dejar un comentario Aquí abajito Diciéndome de dónde eres Diciéndome cómo me conociste Y sobre todo Y lo que se me hace muy importante Es déjame un medio Para comunicarme contigo En el caso que seas el ganador Déjame cómo te encuentro En Facebook, en Instagram O tu correo electrónico Si así lo deseas Y ese vendría a ser El tercer requisito Pueden dejar hasta Un comentario por persona Pero si quieres tener Dos oportunidades más de ganar Y ustedes saben que esto Yo lo he venido haciendo En mis últimos videos Que es recomendar Que se suscriban a otro canal Para que tengan un chance más Así que Es una manera en que yo apoyo A algunas de mis compañeras Para darle como un empujoncito Y que ser en YouTube Así que te voy a decir Cuáles son esos otros dos canales A los que te puedes suscribir Para tener dos chances más Para participar El primer canal Y que te voy a recomendar Es el canal de mi Adorada Tefi Villatoro Oh my god Esta niña tiene un ángel único Tiene un canal variado De recetas Maquillaje Oh my god Ella tiene un ángel tan divino Yo adoro a mi Tefi Villatoro Así que anda Checa su canal Mira su contenido Si te agrada su canal Regresa por acá Diciéndome A dejarme un segundo comentario Y decirte Mari mil gracias Por la recomendación Del canal de Tefi Villatoro Ya me suscribí Y este viene a ser Mi segundo comentario El segundo canal Que les voy a recomendar Es de mi querida Candy Makeup Wow Ella es alguien Que se ha robado mi corazón En todos los aspectos Es una niña tan dulce Tan cariñosa Tan amorosa Y con unas ganas De hacer Youtube Tan grande Tiene un bonito contenido Se preocupa en la calidad Ahora poco Compró luces nuevas No sé Merece crecer mucho más Y me gusta Me gusta Porque Ella ya no es solamente Mi compañera de Youtube No es mi fan Nada más La considero Mi amiga Mi hermanita Y ella es Candy Makeup Así que anda Checa el canal De ella Mira su contenido Su personalidad Anímate a suscribirte Y si te suscribes Al canal Ella regresa aquí Y me dejas Un tercer comentario Diciéndome Mari me encantó El canal de Candy Me suscribo Y aquí está Mi tercer comentario Pues por lo pronto Eso es todo Espero que te gusten Los premios Que participes Que compartas el video Que invites a tus amigos A participar Para que nuestra comunidad Crezca Y este sorteo Es una manera De darle gracias Por todo el cariño Y por todo el apoyo Al canal Así que Ah y me estaba olvidando Decirles El sorteo dura Tres semanas Se cierra El 20 de junio Y el 21 de junio Estaré anunciando Los ganadores Vía mis redes sociales Y dejaré los nombres Del ganadores Aquí abajito Entonces Estén pendientes De eso Guarden la fecha Para que pues No se me pierda Y antes de despedirme Me estaba olvidando Decirles algo Que es muy importante Si a la hora De escoger Los dos ganadores De Colorpost Son de algún país Que Colorpost No hace envío internacional Yo al ganador Pues le estaré dando Sus 50 dólares En efectivo Que se les haré Una transacción Bacaria Western Union Zoom.com Lo que sea Pero les haré llegar Pues como quien dice El dinero Pero bueno Eso fue todo Por el video de hoy Espero que te guste El sorteo Que participes Que compartes Que le regales Me gusta En si Todo 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 Y este sorteo Es para agradecerles Todo su apoyo Su cariño Y que nuestra Bonita comunidad Está creciendo Y no se olviden El sorteo Es totalmente Internacional Bye mis consentidos Y mis chismositos Mua 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 De la El C